Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Te doy la bienvenida a la quinta lección de este curso en el que te estoy enseñando a utilizar Adobe Audition desde cero. Vamos a ver cómo editar los audios en multipista con atajos de teclado para ser lo más rápidos posibles editando. Vamos a editar el audio de uno de mis vídeos y lo que vamos a hacer va a ser combinar la vista de forma de onda con multipista también para sacar lo mejor y exprimir el programa al máximo. Hay cosas que veremos en forma de onda que en multipista no se puede hacer, como restaurar audio en la visualización de frecuencia espectral. Así que quédate hasta el final porque este vídeo va cargadito de cosas útiles. Bien, pues tengo por aquí mi voz preparada y una música que meteremos luego. Para repasar un poquito lo que hicimos en lecciones anteriores, lo que vamos a hacer va a ser arrastrar aquí nuestra voz a nuestra pista. Vamos a ponerlo aquí y luego vamos a arrastrar aquí nuestra música a la pista de música. Aquí nos dice la velocidad de muestreo del archivo insertado en música no coincide con la velocidad de muestreo de la sesión. ¡Ostras! Ya me está saliendo un mensaje de alerta. ¿Qué hago yo aquí? Presiona aceptar para realizar una copia del archivo que se conformará para coincidir con la velocidad de muestreo de la sesión. Vale, vamos a decir que no queremos volver a mostrar este aviso. Le damos a aceptar y yo te voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Como ves, nos ha importado el archivo aquí sin ningún problema. Pero ¿qué nos encontramos aquí arriba? Bueno, pues nos encontramos que nuestro archivo de música es este y como ves la velocidad de muestreo estaba a 44.100 y lo que ha hecho ha sido convertirlo para que esté a la misma frecuencia de muestreo que está el proyecto. Con lo cual, ningún problema. Este lo podemos eliminar si queremos. Luego, ¿qué ha pasado en nuestras carpetas? Vamos a verlo. Si nos venimos a nuestra querida carpeta de tutorial multipista, ¿qué vemos aquí? Pues que Adobe Audition directamente nos ha creado una carpeta que se llama Conformate Files donde nos ha creado una copia en otra frecuencia de muestreo. Bien, perfecto. Pues ya lo dejamos ahí. Bien, ya tenemos esto importadito. Vamos a mutear la música para que no nos estorbe. Vamos a ver ahora las herramientas básicas de edición y luego ya pasaremos a cositas más avanzadas con atajos de teclado. Como ves, aquí tenemos varias herramientas para editar nuestros audios. Yo te recomiendo que utilices la herramienta de selección de tiempo. Puedes acceder allá con la T. Todas estas herramientas, si dejas el cursor encima, tienes un atajo de teclado para seleccionarla. La V sería la herramienta de mover, la T sería la de selección de tiempo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te recomiendo que cojas esta siempre? Pues porque simplemente haciendo clic derecho ya te aparece la de mover y puedes mover el clip. O viniendo aquí arriba, como ves, ya me cambia el cursor y ya tengo la herramienta de mover también. Así que la herramienta de mover me parece un poco inútil tenerla seleccionada. ¿Qué cosas podemos hacer con la herramienta de selección de tiempo? Voy a dividir esto y voy a moverlo. Luego te enseñaré cómo he hecho eso. Ahora vamos a centrarnos en este clip y vamos a ver qué podemos hacer. Si me vengo al lateral, ves que me aparece este simbolito. Yo simplemente pulsando puedo acortar esto y por la derecha también puedo hacerlo. ¿Qué más puedo hacer? Voy a deshacer. Puedo venir y ajustar el volumen del clip individual. Aquí arriba tengo para hacer fundidos de entrada y salida. Si hago arriba y abajo, al igual que en forma de onda, me cambia la curva izquierda y derecha el tiempo. Un truquito bastante útil es que si pulsas Alt te lo hace de entrada y salida directamente ahorrando así bastante tiempo. ¿Qué más podríamos querer hacer? Podríamos querer moverlo. Como te he dicho antes, clic derecho podemos moverlo o desde aquí arriba también podríamos moverlo. ¿Qué queremos copiar este clip? Pulsamos la tecla Opción o Alt y como ves me cambia el simbolito y ya puedo copiar aquí. Como ves ahora se ha hecho una copia y si yo ahora lo muevo y lo solapo encima uno de otro, ves que me hace un fundido directamente para que la transición no haya clics raros y demás. Como ves cuando yo voy moviendo me van apareciendo unas rayitas aquí en azul que me va colocando el principio o el final de los clips justo aquí coincidiendo con los segundos de la línea de tiempo. Este comportamiento lo podemos cambiar viniendo aquí y dándole a conmutar ajuste. Si pulsamos esto ya puedo moverme libremente sin que se me enganche a la línea de tiempo. No solo te lo solapa con los segundos de arriba sino que también te lo solapa con el inicio y final de los clips. Otra forma de evitar este comportamiento sería pulsando la tecla Comando o Control en Windows entonces como ves ya no funciona. Vale esas son las herramientas más básicas de edición que tienes que conocer ¿vale? Pero lo que queremos ahora es editar esta media hora de choricillo de audio lo más rápido posible. Pero para eso vamos a tener que utilizar atajos de teclado. En la primera lección de este curso te explicaba cómo asignar esos atajos de teclado y además te dejaba un enlace en la descripción para que puedas descargar un PDF con todos los atajos de teclado que vamos a utilizar ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es ir escuchando nuestro audio e ir recortando esos trocitos que no nos valen. Así que ponemos nuestro cabezal de reproducción aquí y vamos pulsando espacio para reproducir. Ok eso son palmaditas de inicio. Vamos a escuchar esto. Ball rolling. Ball rolling. Esto no nos sirve. A ver que tal estamos. Vale todo esto está muy bien pero lo que queremos es escucharlo mucho más rápido para no tener que estar media hora porque al final esto media hora que seguro vamos a tardar más un poquito más de editar, colocar cosas, etc. Entonces lo que queremos hacer es reducir ese tiempo de escucha al máximo posible y ¿cómo podemos hacer esto? Como ves en los atajos de teclado en la D tenemos asignada que si pulsamos espacio y pulsamos la D Lo escuchamos muchísimo más rápido. A mí esto se me hace demasiado rápido entonces voy a entrar en preferencias. Tienes que venir aquí a reproducción y grabación y decirle que velocidad de trayecto JKL velocidad media. Ahora la velocidad de reproducción en rápido. A ver que tal estamos de niveles. Estamos entrando más o menos. Hoy tenemos aquí la... Ahora es rápido, voz de pitufo pero se entiende. Vale ya tenemos esto configurado. ¿Qué más podríamos hacer aquí para optimizar nuestro espacio de trabajo? Lo que queremos ahora es tener la máxima visión de la onda posible. Entonces voy a cerrar todos estos paneles. Ahora esto nos deja muchísimo más espacio para ver toda la onda y editar bien. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Venir aquí y vamos a decirle guardar como nuevo espacio de trabajo. ¿Cómo vamos a llamarle? HG edición multipista. Le damos a aceptar. Ya lo tenemos aquí. Como ves ahora ya podemos cambiar de un espacio a otro de forma rápida. Lo dejamos aquí y vamos a empezar a escuchar. Hoy tenemos aquí la Audient ID 44, el tope de gama. Vamos a escuchar el primer punto en el que ya es válido. Hoy tenemos aquí la Audient ID 44, el tope de gama de... Hoy tenemos aquí la ID 44, interfaz tope de gama de la marca Audient. He estado utilizando este interfaz durante varios meses. Yo creo que por aquí ya sería lo válido. ¿Qué hacemos ahora? Cojo desde aquí y selecciono todo. Pulso la letra Q y ya lo tengo ahí al principio. Ahora pulso espacio para reproducir desde el punto en el que he cortado. Hoy tenemos aquí la ID 44. Y mientras voy escuchando pulso la letra G para quitar la selección. Adobe Audition por defecto cuando pulsamos el espacio... Estamos hablando de un... Y lo volvemos a pulsar nos vuelve a la posición inicial. Esto puede que lo quieras si estás centrado en una zona en concreto para escucharlo varias veces es bastante útil. Estamos hablando de un... Estamos hablando de un... Pero si yo lo que quiero es que cuando yo pare se quede en el sitio en el que está. Simplemente tienes que pulsar el atajo Shift o mayúsculas X. ¿Vale? Y ahora... Estamos hablando de un interfaz que ronda los 550 euros. Ahí donde yo paro es donde va a seguir. ¿Vale? Vale. Hasta aquí. Sé que todo esto está mal. Así que lo que suelo hacer es dejar el cabezal de reproducción aquí. Pulso la tecla Shift. Y ahora... La selección me la hace desde el punto en el que yo tenía esto seleccionado. Hasta donde yo quiero. ¿Vale? Podemos acabar de ajustar la selección al igual que hacíamos en forma de onda. Hasta este punto. Vamos a acabar de editar todo. Y ahora vengo. Vale. Yo sé que en este punto está mal. Y luego si sigo escuchando igual ya me olvido o no me acuerdo de cómo era la forma de la onda. ¿Vale? Cuando lo tenemos así tan seguido. Entonces ¿qué suelo hacer yo? Pongo aquí un marcador. Pulsando la letra M. Como ves aquí arriba se me crea este marcador. Y así yo sigo escuchando tranquilamente por aquí. Nos viene dos cables de conexión. Uno de USB-C. Y ahora ya sé que tengo que seleccionar desde aquí. Pulso Shift. Y ahora arrastro hasta el marcador. Si tengo además la opción del imán este. Se va a imantar con el marcador. Entonces ya pulso la Q. Y ya lo tengo recortadito justo en el punto. Escuchamos desde atrás para ver que el corte ha sido bueno. Por supuesto tenemos el interfaz. El cable nos viene. Dos cables de conexión. Un interfaz. El cable nos viene. Como ves aquí había seleccionado un punto erróneo. Entonces tengo que deshacerme de esta parte de aquí. Bien, pues hacemos esto. Pulsamos la Q. Y ya lo tenemos. Esto lo tenemos en interfaz. Nos viene dos cables de conexión. Uno de USB-C. Y ya podemos eliminar este marcador de aquí. Hacemos clic derecho. Eliminar marcador. Y ya lo tenemos. ¿Qué más herramientas nos pueden ser de utilidad? Bueno, pues imagínate que yo quiero eliminar todo esto de aquí. Pero quiero mantener el espacio. Si pulso la Q. Esto se me desplaza todo. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es mantener este espacio. Porque quizá estoy trabajando para vídeo. Y tengo que mantener la sincronía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente pulso la tecla W. De eliminar. Y ya está. Que me arrepiento. Y sí que quiero eliminar este gap. Este trocito en blanco. Pues con la letra E. Tengo que tener el cursor del cabezal de reproducción puesto en este espacio en blanco. Y ahora me solapa todo lo que hay en la derecha. Me lo solapa hacia la izquierda. Vale, imaginemos que ahora tenemos esta situación. Tengo todos estos scripts. Que hay algunos que van juntos entre sí. Están solapados. Y hay otros que sí que conservan estos espacios entre medias. Entonces, si yo quiero desplazar todo esto hacia la derecha. Porque al principio tengo que meter algo. ¿Qué tengo que hacer? Porque tendría que seleccionar la herramienta de la V. Seleccionar todos estos scripts. Pero ojo, porque aquí si yo me alejo tengo más clips hacia la derecha. Entonces ya tengo que hacer zoom out. Tengo que seleccionar la herramienta de mover. Tengo que seleccionar todo. Esto es un rollo. Esto no sirve para nada. Si has seguido los pasos. Ya has asignado los atajos de teclado. Ya lo tienes asignado. Simplemente tienes que seleccionar la pista en la que estás trabajando. Pulsar la letra A. Y ya tienes todos los clips seleccionados. Si yo tengo un mega zoom aquí hecho en esta parte. Yo sé que puedo seleccionar todo. Selecciono la pista. Pulso la A. Y ahora si yo muevo todo esto hacia la derecha. Sé que me va a mover todos esos clips hacia la derecha. Si yo vuelvo para atrás. Vemos que me ha dejado espacio aquí a la izquierda. Donde yo ya puedo hacer mi grabación. O meter lo que sea necesario. Y ya lo tendríamos listo. Conservando todos los espacios entre sí de los clips. Bien. Vamos ahora a eliminar esta parte de aquí. Como lo hacemos. ¿Has estado atento? Sí. Tenemos que pulsar la letra E. Para eliminar esa parte del principio. Ahora vamos a ver cómo trabajar con forma de onda. Podemos hacerlo de dos maneras. Si yo tengo un clip seleccionado. Y me vengo aquí arriba. Y le doy forma de onda. Ese clip me lo va a poner en la vista de forma de onda. Si vuelvo a multipista. Y le doy. Ves que ya tengo aquí de nuevo mi clip seleccionado. Otra forma. La más fácil. Hacemos doble clic. Y ya me lo abre en forma de onda. Si yo pulso de nuevo en multipista. Volvemos atrás. El atajo de teclado para cambiar entrevistas. Sería 9 y 0 por defecto. Si yo tengo este clip seleccionado. Y pulso 9. Ya me lo muestra en forma de onda. Si yo pulso 0. Ya me vuelve a la vista anterior de multipista. Y pues ahora vamos a ver cómo saltar a forma de onda. Restaurar algún clic o algún defecto que tenga este audio. Y volver a multipista. Vamos a ver. Como ves aquí al principio. Hago un con la lengua. Y yo no quiero tener eso. Pero en vez de eliminarlo. Quiero restaurarlo. Por lo que sea. Pues hago doble clic. Y me vengo aquí a mi vista de forma de onda. Si venimos aquí arriba. Y pulsamos este botón. Mostrar visualización de frecuencia espectral. Como ves tiene un atajo de teclado. Shift o mayúsculas D. Y ya tenemos esta vista de aquí. Tani ¿Qué es esto de aquí? Las llamas del infierno. Menudo galimatías que me estás metiendo. No te preocupes. Vamos a verlo poco a poco. Esto lo vas a entender enseguida. Cuando nosotros trabajamos en la forma. En la vista normal. La onda lo que nos muestra es tiempo. De izquierda a derecha. Y volumen de arriba a abajo. Y aquí abajo. Básicamente la visualización de frecuencia espectral. Voy a cambiar un poquito la vista. Para que lo veas mejor. Aquí lo que estamos trabajando. Sería tiempo. Igualmente. De izquierda a derecha. Luego de arriba a abajo. Lo que estamos trabajando es frecuencia. ¿Vale? De más grave abajo estaría lo más grave. Y arriba estaría lo más agudo. Y luego el volumen está representado en forma de color. Cuanto más amarillo. Más volumen. Más ganancia. Y cuanto más negro. Menos volumen. Por ejemplo. Cojo esta herramienta de recuadro. Y ahora aquí abajo. Puedo hacer una selección. En esta parte de aquí. Donde yo veo. Que está esa frecuencia más aguda. Y Adobe Audition me permite. Pulsando la tecla. Comando U. Lo que hace es restaurármelo. Vamos a eliminar este también. Vamos a seleccionar todo esto. Pulsamos comando U. Y ahí como ves. Ya hemos restaurado. Y se nota simplemente. Una respiración más natural. Y no ese clic de la boca. Y no hemos eliminado nada de tiempo. Que eso es lo importante. Si queremos mantener. La sincronización. O el tiempo. Ahora volvemos. A nuestra vista de multipista. O pulsando el botón cero. Que yo es lo que te recomiendo que hagas. Hoy tenemos aquí. Y como ves. Ya no está ese clic. Y así podríamos hacer con todo. Vamos a buscar otro. Para poner otro ejemplo. Aquí tenemos otro ruido. Que podríamos corregir. De forma fácil. Simplemente pulsando la tecla. Hacemos la selección. Pulsamos la tecla W. Para conservar el tiempo. Hacemos un fundido. De salida. Y un fundido de entrada. Interfaz tope de gama. Y así es como podríamos ir corrigiendo. Las cosas que estén entre medias. En los silencios. Hasta ahora lo que hemos visto. Ha sido. Como reparar esos clics. Que se producen. En las respiraciones. En los silencios. En las pausas. Cuando dejamos de hablar. Pero. Que pasa cuando el clic se produce. Mientras estamos hablando. Vamos a ver si encontramos algún ejemplo. Aquí por ejemplo. Tenemos una D. Vamos a hacer una marca. Vamos a hacer doble clic aquí. Así te puedes hacer una idea. De cómo suena. Como ves en el de cómo suena. Una idea. De cómo suena. Ahí tenemos un clic feo. Y ahora lo que vamos a hacer es. Venir aquí. Y vamos a cambiar la vista un poquito. Vamos a intentar. Ajustar esto. Para ver ese clic. Donde se produce. ¿Cómo estoy haciendo esto? Como ves. Pulsando comando. Mayúsculas. Y la flecha de arriba o abajo. Yo puedo ver. Puedo cambiar. Digamos la resolución. Yo creo que el clic. Es esto de aquí. Así que. Vamos a hacer esta selección. Pulsamos comando U. Y vamos a ver qué ha pasado. De cómo suena. Como ves. Ese clic ya ha desaparecido. Volvemos a nuestra vista de multipista. Así te puedes hacer una idea. De cómo suena. Y como ves. Ya lo tenemos reparado. Quitamos este marcador. Y ya lo tendríamos listo. Bien. Y qué pasa. Si tenemos dos voces. Por ejemplo. Si tenemos un podcast. Y queremos ir recortando todo. Sin que se nos descuajeringue. El proyecto. Y se nos desincronice. La entrevista. Además tenemos la música por aquí abajo. O si estamos grabando para vídeo. Cómo podemos sincronizar la voz con la imagen. Bien. Pues todo eso te lo cuento. En el curso completo. De Adobe Audition. De hoy grabo.com Te dejo el enlace por aquí. Y abajo en la descripción. Para que puedas acceder. Son 8 horas de contenido. Para que aprendas a utilizar este programa. De forma profesional. Con no solamente las técnicas. Y todas las herramientas más en detalle. Sino todo este tipo de flujos de trabajo. De la vida real. Que nos ocurren en nuestro día a día. Tanto si haces podcast. Locuciones. Como doblajes. O trabajas con vídeo. Incluso la integración con Adobe Premiere. Abajo en la descripción. Podrás ver el enlace al curso. Donde podrás ver todo el índice de contenidos. Además de la opinión de todos los alumnos. Que ya lo están haciendo. Y no solo aprenderás un montón. Sino que también estarás apoyando a este canal. Y a que pueda yo. Seguir haciendo vídeos como este. Ahora que ya has aprendido a editar en multipista. Por aquí te dejo el siguiente vídeo. Donde vamos a ver cómo mezclar. Y masterizar estos proyectos. Hasta ahora. Uy. Me ha salido un gallo. Creo. Me ha salido un gallo. Pues he sido yo. Vuelveme para atrás. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. A ver si ha salido un gallo. Y me lo dejas en comentarios. Venga. Hasta ahora.